El Departamento de Policía del Magdalena Medio reportó la captura de un hombre de 49 años de edad quien tenía en su poder estupefacientes. El hecho se dio en el barrio Lagos del Palmar. En labores de registro y control y solicitud de antecedentes desarrolladas por parte de la Policía Nacional en el barrio 16 de Marzo de la Comuna 7 del distrito de Barranca Bermeja, se logra la captura por orden judicial de un sujeto de 21 años quien está solicitado por un juzgado por el delito de concierto para delinquir. Además, este ciudadano tiene anotaciones judiciales y antecedentes por los delitos de rebelión, porte ilegal de armas de fuego y amenazas. Con estos resultados, la Policía Nacional demuestra su compromiso por velar por la convivencia y seguridad ciudadana en el distrito de Barranca Bermeja. Se espera que se le defina a este hombre su situación jurídica por parte de las autoridades competentes.